Muy buenas a todos, continuamos la partida y nada, como disteis cuenta el otro día nos quedamos en este escenario que era la cocina, que era con la nevera, vale, hemos dejado esta parte para que veáis los puzzles, cuando los hagamos poned aquí las cartas para que las veáis y nada, continuamos con las fichas que teníamos, que teníamos 6 fichas, ya habíamos utilizado una en el párrafo 49 que lo volveremos a leer para continuar la historia y estos son todos los objetos que teníamos, más 3 cartas de puzzle, que es la última carta que nos dio cuando leímos el párrafo 49, que era la nevera que tenía, como podéis ver, una gota, una raya y como una especie de flechas con raya, vale, perfecto, pues nada, si os parece, vamos a leer el párrafo 49 y continuamos la partida Te acercas al frigorífico y abarras la manilla, tiras hacia ti con todas tus fuerzas pero la puerta no se abre, te fijas en 3 botones marcados con números y en los símbolos que hay junto a ellos, toma la carta 86 Vale, toma la carta 86, que creo que la cogimos ya, es esta, es la que cogimos, vale, vale, vamos a coger el puzzle, que se me va a abrir el puzzle Y este puzzle En la X requería 6 cartas del juego y la carta L11, que la L11 era esta, ¿vale? Perfecto, vamos a dejarlo así, y nada, 6 cartas de estas y la L11, ¿vale? Solo tenemos una, ¿vale? Pues vamos a seguir indalando, ¿no? Si te parece, ¿no? Pues vamos a... ¿Te parece que leamos al párrafo 65? Vamos a ver la zona esta de aquí. El fregadero es raro, seguramente porque tiene demasiados sumideros y grifos. Giras 1, escuchas el sonido del agua en las tuberías, pero no sucede nada. Giras el resto de grifos, pero el resultado es el mismo. Toma la carta 115. 115. Vamos a coger la carta 115. Es un fregadero. Vale, y pertenece a este puzle. Vamos a poner aquí juntas, ¿vale? Aquí lo tenéis. No sé si queréis hacer... A ver si es el precio de mí, a ver si es que la luz... Es un fregadero en el cual tiene unos grifos, tiene unas manivelas que le faltan piezas a la manivela. Y luego tiene unas manivelas aquí. Vale, vale. No faltan más cartas. Vamos a la párrafo... No lo sé. Al 52. En la mesa hay múltiples rayas con formas extrañas. Toma la carta 52. En la mesa hay múltiples rayas con las manivelas que le faltan piezas a la manivela. Es el mismo. Nos ha tocado esta. Estas son las típicas de que se ve así. Y estas de este puzle también. Vale, estas son las típicas que se ven así, inclinadas. Vale. Ojalá veis vosotros ahí. Y por si acaso está a través. Vale. Bueno, párrafo 45. Vamos a continuar por esta parte, a ver. El reflejo del espejo te resulta extraño. A primera vista todo parece normal, pero no lo es. Las marcas de la mesa parecen completamente distintas en el reflejo. Toma la carta 91. 91. Mira. Llevan seis cartas, ¿no? Un, tres, cuatro. Nos quedan dos. Vale, esta se le da igual. Aquí leo el número siete. En esta. Ponéndola así. Mira. El número siete. Aquí pone siete. Vale. Pues vamos, tenemos un número de alguna posición o un puzle de esto. Indico que estas gotas indicarán la gota de interpreto. ¿Qué será del fregadero? Esto no tengo ni idea de lo que será. Y esto no tengo ni idea de lo que será. O sea, tanto esto como esto tendrá que ver con esto. Pero bueno. Rayajos en un mueble. ¿Cuál decían que era? Como no sea esto. O sea, esto. Bueno, ahora lo estoy moviendo. Pues yo que sé. Vámonos al párrafo. 158. Bajo la telaraña encuentras tres tableros de cocho recorridos por una maraña de cordas y marcados con letras. Parecen la creación de alguien totalmente enloquecido. Retiras los tableros de la pared y los colocas en el suelo tratando de mantener la misma disposición que tenían cuando estaban colgados. Lo haces con sumo cuidado para no enredar los bordeles. Toma las cartas nueve. 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 Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y ochenta y dos. Y ochenta y dos. Son tres cartas. Que mira. Aquí pone inicio. Y son tres cartas que seguro... Vamos a ver el pull de este. ¿Qué requiere? Carta requerida. Mira, tres cartas de juego. Pues son estas tres. Vamos a hacerlo, ¿no? Voy a apartar estas para que lo vea la gente. Las dos para aquí. Estas dos cartas. Esta voy a dejar aquí arriba. Y vamos a ver. Aquí pone que es inicio. Inicio. Da. Da. A ver, vamos a poner esta. Si cansa alguna línea. Da. La. No. Da. Ta. Da. Ta. A. No puede ser. Da. La. No. Sigue la línea. Hay que seguir la línea. Da. Y continúa por aquí. Ta. No puede ser. Ta. Ta. Al. Tal. No. Da. La. La. V. La. Bu. Así. Da la U. La bu. Aquí no pasa ninguna. Tiene que ser. Entonces ya está. Da la vuelta. Vuelta. A. Te. A todas. A todas. Todas. M. Esta no pasa. Da la vuelta. Todas. Me. Las. Menos. A la. A ver. Es que ahí me he perdido. Da la vuelta. A la vuelta. Me llevo. Espera ahí. A la vuelta. A todas. Da. Da. Bo. 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 Pues, como he dicho, la que casara, esta no pasa, sí, esta sí casa. Vuelta a to, ¿a tem? ¿Alguna pasa aquí? Sí. A to, te va. Das. M. M. Que es aquí, que es la única que pasa, que es esta. Me, me, ¿no? Esta no va aquí. No. Menos a la. Menos a la. Esto tampoco es. De. A la del. Del. Esta no pasa. Y. Ni. Menos a la de inicio. Dada la vuelta a carta a todas, menos a la de inicio. Vale. Pues vamos aquí. Esa es la de inicio. Esta es la de inicio, que no hay que dar la vuelta, y esta sí que hay que darle la vuelta. Vale. Pues, es. Esta casa. Esta no pasa aquí. Luego, y. Y. Te. Esto lo pasa aquí. Y. Y te. Y te. Y te di. Y te pide. Y te pide, porque esto es una P. Y te pide. Sí. Esto es así. Es. Es. Joder. Me voy a ponerlo más para acá. Vamos para aquí. Que lo mueve más para arriba. Escribir. Escribir. Con R. Ahí. Joder. La. Escribir. Esta no pasa aquí. In. Inferno. 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 En vez de infierno, inferno. Pues vamos a ver. Si es correcto. In. Inferno. Es correcto. Párrafo 16. Omega. Lees la contraseña y de pronto la habitación se llena de niebla. En ella ves los recuerdos de Jennifer y de Lizzie. Jugando juntas, recogiendo a la niña de la guardería cuando le enseñó a cocinar por primera vez. Los recuerdos se desvanecen, pero la sonrisa permanece en tu rostro. Descarta las cartas 9, 48 y 82. Sí. Y toma tres fichas de acción. Mira que bien. Una, dos y tres. Vale, perfecto. Muy bien. Pues... Al veintiuno. Al veintiuno. Por favor. Párrafo veintiuno. Un reclinatorio en la cocina. Esto sí que es una sorpresa. Ya ni siquiera era religiosa. Cuando te acercas ves círculos de colores y símbolos matemáticos inscritos en él. Puede ser veintitrés. Ciento veintitrés, perdón. Párrafo ciento veintitrés. Aquí los símbolos amarillos te indican más por... O sea, que están... Las orcas que cuelgan del techo te crean un torrente de angustia. Uno de los nudos está roto, como si algo hubiera tirado de él hacia abajo. Toma la carta 73. Vale, este reclinatorio, que es lo que hemos ido a ver, que no había nada, que habéis visto, era solo texto. Pero el símbolo reclinatorio pone el círculo amarillo. Bueno, círculo amarillo más, círculo verde. Y luego por círculo rojo. O sea, es una fórmula que más adelante a lo mejor nos dirá qué hacer. Dime qué parca está aquí a coger. El párrafo 123 está. 73. Venga, unas horitas. Y esta va uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos falta una. Vámonos al párrafo 116. Hay algo que brilla entre los desperdicios. Te acercas y recoges un engranaje. Te preguntas para qué podrías utilizarlo. Toma la carta 105. 105. Mira. Este va con esta. Y ese requiere... Tres cartas. Nos falta una. En esta nos falta una. Y en este, un, dos, tres, cuatro, cinco. Nos falta una. Y ahora esta. Vale. Pues, vámonos al párrafo 30. Te inclinas y abres la alacena con botes y ollas. Entre todo lo que hay descubres que sobresale el trozo de una cuerda desgarrada. Lo coges y tiras con cuidado hacia ti. A través de los botes puedes ver que el otro extremo termina en un lazo. Toma la carta 30. 30. Voy a tomar las seis. Interpreto que estas dos van juntas, que son sogas. Estas dos van juntas. Y esta va sola. Esta. Interpreto que será esto. Y por el dibujo, tiene pinta de cuerda, ¿no? A ver. Y entonces esto, que es como una línea y con dos triángulos, pues en realidad hay que jugar con esta. Vamos a ver que hay que se vea. Aquí es amarillo más, me lo voy a apuntar, amarillo más verde por rojo. Y aquí es amarillo, verde, rojo y tienen... Vale, que lo vean la gente. Vale. Lo que está diciendo Letizia es que la fórmula que hemos visto antes, las sogas tienen esos colores. Si dais cuenta esta soga roja, esta soga es verde y esta soga es amarilla. Vale. Pues interpreta, Letizia, que tiene que ser esto. Es amarillo más verde por rojo. Es lo primero que querías sumar la multiplicación, ¿no? No, bueno. Aquí, la soga, espérate, la soga verde tiene cuatro nudos. La amarilla tiene tres. Sí, pero con aquí todo. Espérate que no lo vea, es que no se ve con la luz. Seis. Vale. A ver, esta tiene seis. La soga amarillo tiene tres. Y la soga verde tiene cuatro. Pues me sale seis por cuatro, veinticuatro, más tres, veintisiete. Veintisiete. ¿Cuántos dígitos tiene? Vamos a ver. Cuatro. De momento tenemos uno. Vale. Este, hemos dicho que aquí pone número siete. ¿Mmm? Pues tenemos otro número que es el siete. Estas cartas, lo que hemos dicho, que si las vienes al perfil, te dice el número siete. ¿Vale? Vale. Y esta hay que sacar... Esto, ¿dónde es aquí esto? Vale. Las manivelas es esto, realmente. A ver. Espera, te voy a hacer un dibujo. ¿Qué por la tierra decir eso? Son... Esto es cuatro. Dos, tres, seis, cinco y dos. Uno. Esto es uno. Este tiene cuatro, ¿no? Y el de cuatro está... Aquí. Aquí. Cuatro. O sea, este. Luego va el de dos en diagonal. Interpreto que se tenga que ser este. Porque el único de los que hay es este. El de la izquierda. Luego va el de abajo. Según esto. Luego iría este. Luego iría el de abajo. Y luego iría este. Vale. Y muy bien. ¿Qué querrá decir? ¿Tú has dibujado? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A lo mejor hay que unirlo... Ah, pues mira, si lo unes, sí, te doy un cinco. Has tenido buena idea. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, te dibujo un cinco. Vale, pues vamos a probar. Eso, a ver si es. O sea, hemos dicho que la gota de agua es un cinco. Las cuerdas... El otro de la carta es un siete. Vale. Las cuerdas, veintisiete, ¿no? Las cuerdas, veintisiete. Y la... Y el rayo fue un siete. Pues sí, es correcto. Mira. Párrafo ciento sesenta y nueve. Colocar los botones en sus posiciones correctas y la puerta del frigorífico empieza a abrirse. Una línea de la luz blanca, cada vez más amplia, empieza a asomar por la apertura que deja la puerta. Oyes una melodía surgiendo de ella. Te es muy familiar. Es la canción de cuna favorita que Jennifer le cantaba a Lizzie. Ves la mano de alguien en la puerta y una bata de médico ondeando a tu lado. El médico de tu hija sale el frigorífico y la puerta empieza a cerrarse tras él. Descarta las cartas. Treinta. ¿Mmm? Cincuenta y dos. ¿Mmm? Setenta y tres. Sí. Oseinta y seis. Noventa y uno. Sí. Y ciento quince. Exacto, sexto. Y toma las sesenta y dos. Y tomamos las sesenta y dos. Vale, es un elige. Se ha tocado un elige. Vale. Aquí está. Por fin te encuentro. Si quieres salvar a su esposa, necesito que me responda unas preguntas. Casi no tenemos tiempo. Nos da dos opciones. Primera opción. Las puertas del frigorífico están a punto de cerrarse. Corres a toda velocidad mientras gritas. Sí, por supuesto. Pero deme unos segundos. Y luego la otra opción es. Echas un último vistazo a la puerta del frigorífico antes de que se cierre. Y luego respondes. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle, doctor? Pues yo... Vamos a salvar a la ña, ¿eh? Vale. El objetivo del juego, que no se han encontrado, es salvar a la ña, ¿no? Pues párrafo ciento sesenta y uno. Y esto. En el último momento agarras la puerta del frigorífico y tiras con toda tu fuerza. Se resiste, pero al final consigues abrirlo. Dentro te encuentras con otro pasaje. Te vuelves rápidamente hacia el doctor. Lo siento, ahora ya podemos hablar. Dices, pero ya no hay nadie en la habitación que pueda oírte. Sin embargo, el canto hipnótico de Yen que proviene del frigorífico se escucha cada vez más alto. Descarta la carta sesenta y dos y toma la noventa y tres. Cuando estés listo para abandonar esta localización, lee el párrafo cinco. El pasaje a través del frigorífico se te hace eterno. No puedes decir el tarde frío que hace. Estás rodeado de tarros, frutas y conservas. Sam, ¿podrías aunque solo fuera por una vez, por esta vez tirar la leche vieja? Te lo he dicho un montón de veces. Por favor, limpia el frigorífico y tira todo lo que esté pasado. ¿Te importaría hacerlo? La voz cansada de Yen te trae a la memoria todas las excusas innecesarias que solías darle. Suspiras y respondes. Lo hago ahora mismo, cariño. Gracias. Y además, los huevos ya sabes que no se colocan de esa forma. Te recuerda a Yen. Frunces el ceño y miras los huevos. A primera vista no tienes ni idea de cómo se supone que tienes que reordenarlos. Descarta la carta noventa y tres. Sí, esta. Las cartas de localización actuales y la carta de mapa junto a las fichas. Estas y todas estas, o las fichas. Descarta si tienes las cartas nueve. No. Cuarenta y ocho. No. Oseenta y dos. No. Toma la carta de localización ocho y colócala frente a ti. No explores la localización hasta que resuelvas el acertijo. Es una nevera. Anda, con alimentos. Pues es una nevera. Y este punto, ¿cuántas cartas? Cartas requeridas. Esta. Esta carta la única. A ver, yo por lo que entiendo. Aquí dice, ¿podrías aunque solo fuera por esta vez tirar la leche vieja? No hay leche. Te lo he dicho un montón de veces, por favor, limpia el frigorífico y tira todo lo que esté pasado. Aquí hay tarros que están verdes. Y están podridos, sí. Están podridos. Porque estas sale como eso. En cada balda hay uno, ¿no? O sea, se ha dicho que los quitemos, ¿no? Vale. Y es apuntar, apuntamos frutas, hay frutas. No, primero vamos a apuntar, los tarros nada, eso lo tiramos. Al hecho, según tú has leído, lo hago... Hay cuatro baldas, ¿no? Sí. Vale. Hay, en cada balda hay un tarro que está mal. Es decir, aquí está este, este, este y este. O sea, cuatro tarros que están mal. Vale. Posición dos, posición uno, posición tres y posición cuatro. Vale. A ver, posición dos. Posición uno. Posición uno. En la segunda balda. Posición tres. Posición tres. Y posición cuatro. Y posición cuatro. Y el número que necesitamos... O, ¿verdad? Son tres dígitos. Vale. Y el resto de alimentos que están bien. Sí. Entonces, yo veo una manzana y dos peras, ¿no? Sí. Una manzana, dos peras y... Y tres orejas, si parece. Y tres orejas. Vale. En la segunda balda. Dos puerros. Dos puerros. Cuatro calabacines o lo que sea. Sí. Y seis dedos. No sé lo que es. ¿Seis dedos? Sí, no tengo ni idea lo que es. Seis dedos creo que es. A ver, déjame contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. En la de abajo hay tres plátanos. Tres. Seis galletas. Seis galletas. Tres y tres, seis. ¿Y cuántas uvas? Nueve. Nueve uvas. Y en la siguiente balda hay tres y dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve dedos. Bueno, primero hay un, dos, tres, cuatro, cuatro pepinillos. Cuatro pepinillos. Espérate que te cuente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Es que puede ser ocho o nueve. Un ocho o un nueve. Y dos. Y dos. Entonces a mí en la primera balda uno más dos más tres me salen seis. Seis cosas que están bien. Sí. En la segunda dos más cuatro más seis. Sí, sí, cuatro es doce. Me salen doce. En la tercera nueve más seis, quince y tres, dieciocho. Y en la cuarta nueve, cuatro, trece y dos, quince. Vale, y ahora esto ¿cómo te hacemos? ¿Vale? ¿Para aquí lo ponernos? ¿Para aquí lo ponernos? Una vez cansada. A ver, dice. Por favor, limpia el frigorífico y tira todo lo que esté pasado. A ver, dice. Los huevos, ¿en qué balda están los huevos? Están todos descolocados. A ver. Si te das cuenta, sigo en un patrón. Uno, dos, tres. Dos, cuatro, seis son pares. Dos, cuatro y seis. El siguiente es tres, seis, nueve. Y el siguiente... Ahora, cuatro, nueve, dos. No sigo un patrón. No sigo un patrón. ¿Por qué? Porque puede ser... No sé. Ocho. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve. Claro. Pues os digo, no sigo un patrón. Este no sigo un patrón. El que suma quince no sigue patrón. ¿Y cuántos números necesitamos? Tres. Es que sumando todo no te suman tres. Pero es que estos son huevos. Sí, pero ya está. Pero los huevos dice que no van en este lugar. Esos no son huevos, son como calabacines. Los huevos están acá abajo. No, aquí... Esos no son huevos. Esos son calabacines, pelados. Y cortados. Pueden ser huevos pelados blancos, ¿eh? Míralo. Yo lo veo verdoso. Yo no lo veo verdoso. Vamos a probar a casa. Seis, doce, seis, trece y seis, quince. Probamos seis, doce, seis, trece y seis, quince. Vamos probando por probar. ¿Sí te parece? Es que no sé. Dice Francis Arceña, mira los huevos. Porque es que sumando no me suman tres dígitos. A primera vista no se supone... Ah, mira, en esto... No sé, en la primera vista aquí. Vale, pues entonces... Mira, aquí, este es el orden. Lo que está mal aquí en primer lugar, aquí en segundo, aquí en tercero y aquí en cuarto. Lo que está... Primero el doce. ¿Y por qué es el doce? Porque lo que está malo está en el primer lugar. Vale, doce. ¿Qué más? Segundo lugar, el seis. El seis. ¿Pero el resto? No. Bueno, vale. Respuesta a Rolio. Bueno. Vamos a probar esto. Seis doce. Seis doce. Nada. ¿Es un dieciocho? Seis doce. Seis doce. Nada. Seis. Quince. Genial. Lea el párrafo 136. Vale, espera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Seis quince. Es la primera banda y la última. Correcto. Vale, porque esto... Las muelas. Estas son muelas, ¿no? Yo creo que estos son huevos y estos son muelas. Calcio. Leche. ¿No? Ni idea. Ese no se me ocurre de otra cosa. Lo hemos sacado de coña, pero no tiene... No tiene sentido, no lo sé. Pues... Lo vamos a poner aquí. Por si la gente lo quiere hacer en su casa. Enseñense lo mejor. No sé si se llegará a apreciar. Vale, vamos a ver así. Y que se vean. Vamos a apreciar. Bueno, si alguien lo ha hecho y nos puedes explicar cómo es este puzzle, que nos lo explique. ¿Vale? Se lo agradecería porque lo hemos sacado y no sé cómo lo hemos sacado. Lo vamos a sacar de coña porque lo que hemos hecho nosotros ha sido poner... Como habéis visto aquí lo de 1, 2, 3. Hemos sacado 6. Segunda balda suma 12. Tercera balda suma 18. Y la última balda suma 15. Lo que no está podrido. Lo que está bien. Y entonces... Hemos probado 6.12, 6.13, 6.15. Y fíjate, el 6.15. Es decir, primera balda con la última. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien nos puede explicar. Y luego con este texto. Perfecto. Vale, pues nada. Lo hemos hecho. Y que nos dice que vayamos al párrafo 136. Llegas al otro lado del portal. Te encuentras en el cuarto de Lizzie. Jennifer está en el centro de la habitación tarareando una nana. Aprietas los dientes. Cuando Lizzie tenía solo un par de meses, todo su cuidado recaía en Jen. Tú estabas siempre tan ocupado que apenas entrabas en su cuarto. Jen, lo intentas, pero tu esposa parece no irte. Descarta la carta L8. Descarta la carta L8. Toma la localización 9. Toma las cartas 19 y 55. 19 y 55. Vale, esto es para colocarlo. ¿Prepare la habitación? Ah, sí. Ahí. ¿Y el que toma dos fichas hacían? Mira, que no teníamos ninguna. No va a venir de lujo. Vale, perfecto. Y un objeto que solo puedo. Aquí. Aquí. Pues vamos a ir a hablar con ella, ¿no? Sí. Párrafo 85. Caminas lentamente hacia Jennifer, pero parece ausente, con la mirada perdida. Le pones una mano en el hombro. Jen, ¿eres tú? ¿De verdad? Ella se estremece, como si acabara de ver a un fantasma. Sammy, ¿qué está pasando? No deberías estar aquí. Has llevado a cabo el ritual. No me digas que tú... Sacude la cabeza con nerviosismo. Sus ojos se llenan de lágrimas. Quieres decir algo, pero Jen se te adelanta. Todo esto es por mi culpa. Llevé a cabo el ritual del libro. Pedí algo. Y todas las peticiones tienen un precio. ¿Recuerdas cuando empecé a tener migrañas? Todo era por el ritual. Los guardianes me fallaron y... La calma es como solías hacer antes. Acariciando su cabello. Jen te mira directamente a los ojos. Yo lo siento, Sammy. Toma la carta 66. Otra carta de Eligen. Eligen. Por favor, Sammy, perdóname. Todo esto ha sido por mi culpa. Miras a Jen con compasión. Claro que sí, cariño. Sé que lo hiciste es por un bien mayor. Vale. Y la siguiente opción. Abrazas a Jen mientras están a contener el llanto. Después de unos segundos respondes. Ojalá pudiera Jen, pero no puedo. Tengo que salvar a nuestra hija. Pues yo casi en el mismo plan. Salvar a la niña. Vale. Párrafo 134. Me sale a llamar cruel, pero... Si la misión es salvar a la niña, hay que salvar a la niña. Lo siento, pero no te puedo perdonar. Dices mientras sientes como si perdieras una parte de ti mismo con cada palabra. Lo entiendo. Siento no haber hecho otra cosa. Quería que fuéramos felices, te dice ella. Pesadas lágrimas vuelven a recorrer sus mejillas. Da un paso atrás y sientes como si estuviera de nuevo en otro reino. Intenté criarla lo mejor posible, pero ella siempre te quiso a ti más. Toma esto. Jen te da una foto firmada por Lizzie. El mejor papá del mundo. Intentas darle las gracias, pero Jen ya no te oye. Se queda como muerta, mirándose en el espejo y sin moverse en ninguna pique. Descarta la carta 66 y toma las cartas. Veintisiete y noventa. Veintisiete. Que es la foto. Firmada por niña. Y noventa. Veintisiete. 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 Esto es un poble. También. Vamos a poner aquí. Y tiene... Dos cartas. Bueno, hacemos una. Vale. Pues vamos a... O sea, el cuadro... O tienes tú un cuadro y una ventana. O sea, ciento catorce. Párrafo ciento catorce. Miras por la ventana y ves el cielo nocturno iluminado por las estrellas. ¿De verdad es de noche? Las nubes del cielo no se mueven y fijándote más, te parece como si fueran dibujos. Te alejas de la ventana y ves el hueco de una manilla. Interesante. ¿Qué veías? ¿Qué verías si fueras capaz de abrirla? Si tienes la carta cuarenta y dos... Sí, la tenemos. Tenemos que ir al ciento cincuenta y seis. La tenemos. La cuarenta y dos. Tomas la manilla y la colocas en su hueco. Sientes una ligera brisa que sale de la ventana abierta. Oyes el susurro de Lizzy como llegado de afuera. Papi, no te enfades con mami, lo hizo por nosotros. Intentas mirar afuera pero un súbito soplo de viento cierra de golpe. La ventana. No puedes volver arriba. A pesar de todo, haber escuchado la voz de tu hija te hace sentir un poco mejor. Descarta la carta cuarenta y dos. Sí. Y toma dos fichas de acción. Ah, pues mira, sabría bien. Vámonos al párrafo cuarenta y uno. El anterior no te decía nada más, ¿no? Cuarenta y uno. Te llama la atención la caja fuerte que descansa en una esquina y que no encaja con el resto de la sala. Nunca habrías puesto algo así en la pared de la habitación de tu hija. Te acercas. Ves varias figuras geométricas pintadas en la puerta de la caja fuerte. Toma la carta ochenta y siete. Una L. Una L. Párrafo 50 Fabricaste la cuna de tu hija poco antes de que naciera. Pasaste horas en el sótano, encajando los tableros y pintándolos de morado. Tocas uno de los laterales de la cuna. La pintura se ha despegado y ha dejado descubierto una serie de líneas de colores que no deberían de estar ahí. Toma la carta 68. Mira, aquí hay líneas amarillas, líneas rojas. Y cada línea es una letra. Y cada línea aquí es una letra. ¿Pas te voy diciendo? A ver. ¿Interpretos qué es? ¿Amarillo? Sí, pero amarillo. Amarillo abajo. Ah, que tienes vertical y amarillo, vertical y horizontal. O sea, que tienes colores verticales y horizontales. Ah, vale, pues te voy diciendo. Horizontal, amarillo. Vierna. Vertical, rojo creo que es. O. Horizontal, naranja puede ser o rojo. 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 L. Vertical, amarillo. Digo rojo, perdón. O. Horizontal, morado. S. Vertical, morado. I. Horizontal, verde. T. Vertical, amarillo. N. Vertical, verde. T. Y vertical, rojo. Dice, yo lo siento. Yo lo siento. Vale, yo lo siento. Has acertado. Lee el párrafo 119. Dices la contraseña en voz alta. Y al momento se abre un escondite secreto detrás de la cuna. Te metes dentro y sacas un paquete con comida para bebés. Descarta la carta 68 y 90. Sí. Y toma la carta 49. Carta 49. La carta 49 es esta última. Unos pañales. Un pañales. No tenemos fichas. Pues una carta de desdicha y leemos. Todo a tu alrededor empieza a desvanecerse y te preparas para una nueva visión. Pero no sucede nada. Solo ves oscuridad. Después de un rato que se te hace eterno, te sobresaltas al escuchar una extraña voz que surge en tu interior. Di mi nombre y dejaré de existir. ¿Quién soy? Esto es de GB. Los acertivos por de GB. El silencio. Claro. Di mi nombre y dejaré de existir. Silencio. Vale. ¿Quién soy? Pues ponlo... No, hay que ponerlo en ningún nombre, ¿no? Silencio. Sí, en este puzzle. En este puzzle, que es un puzzle. Sí. Toma cuatro fichas. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Vale, pues vámonos al párrafo 153. A Lizzie le encantaba el carrusel de su habitación. Los caballos saltarines y las mariposas le ayudaban a dormirse más rápido. Aterrorizado, te das cuenta de que ahora hay cuchillas de afeitar en lugar de mariposas. Toma las cartas. Cinco. Sí. Ocho. Cinco, sí. Ocho. Seisenta y cinco. Seisenta y cinco. Y ochenta. Seisenta y cinco y... Ochenta. Vale. Estas son cinco cartas. Sí, tenemos todas. Ya tenemos todas las cartas de este puzzle. Vale. Son cuchillas de afeitar. Las filomáticas de toda la vida. Y lo único que aquí hay como fórmulas, ¿no? Mira, sí. Esto es un cuadrado. Te digo, ahora mismo. Espérate. Esto es... Cuadrado. Esto va así. Que me equivoco yo. Vale. Tranquilo. Vale. Apunta. Cero. Cero. Mayor. Mayor que cero. A ver. Eso es. Eso es. Cuadrado. Más triángulo. Más círculo. Más triángulo. Más círculo. Más círculo. Es menor que diez. A ver. Eso es. Vale. Eso es una... Y ahora el siguiente es triángulo más cuadrado más cuadrado igual a círculo. Círculo más cuadrado es igual a triángulo, triángulo, triángulo más triángulo. Pues esto interpreto que será lo que tienes que poner en números y te tienen que cuadrar, ¿no? Y esto requiere... Y esto requiere... Hemos visto antes que no me acuerdo. Tres cifras. ¿Vale? Que será el triángulo cuadrado y el círculo. ¿Vale? Pues vamos a poner aquí la hoja. Vamos a poner aquí entre los dos. A ver. Si resolvemos el del medio. Uno. Bueno, pues poniendo todos los números, ¿no? Es decir, el cuadrado es un uno, el triángulo es un dos y el círculo es un tres. A ver, un uno, un dos y un tres. Tiene que ser menor a diez, así que no pueden ser números. Sí, triángulo. Triángulo es un dos más cuadrado más cuadrado, que es otro dos, es un cuatro. No puedes igual a un tres, o sea que no. Este tiene que ser más alto. El círculo. Vamos a ponerlo con cuatro. Porque luego, círculo más cuadrado es uno, que serían tres más uno son cuatro, es igual... Mira, aquí sí que coincide. Pero claro, no coincide en la del medio. O sea, esta ya está, se lo cumple, esta no me lo cumple, pero... Espera, espera, lo veo a la gente. Aquí. Pero, la del medio no lo cumple. Vale, si yo hago cuatro... Que el triángulo sea un tres. Pero el círculo es un cuatro. Tres más uno más uno, cinco. El círculo es cinco. Sí, por uno. Sí, mira, ya está. Como he dicho, el triángulo que sea un tres, y esto es un uno y un uno. Tres. Uno más uno, cinco. Tres, uno y uno. Tres. El triángulo es un tres. Tres. Uno, uno, y suman cinco. Y aquí es cinco. Cinco. Más uno. Más uno es igual a... Tres más tres. Tres más tres, si dicen seis, correcto. Sí, ¿no? Sí. Y arriba hay que verlo de arriba. A ver. Estas dos están correctas, ahora se dirá de arriba. Aquí es un uno. Esto es un uno, el triángulo hemos dicho que es un tres, y esto es un cinco. Uno más tres son cuatro, más cinco son nueve. Que es menor que diez. Sí. Entonces, pero hay que buscar el orden, que aquí pone esto. Claro. Perdemos aquí la caja fuerte, que te indica, primero es el cuadrado. Que es un uno. Un uno. Luego va el triángulo. Que es un tres. Y luego va el triángulo. Que es un cinco. 135. 135, correcto. Párrafo 103. Párrafo, no pueden ser números muy altos porque... No, tiene que ser mayor. Estoy diciendo mayor. Mejor nada, 10. Párrafo 103. Introduces el código y poco a poco logras abrir la pesada puerta de la caja fuerte. Dentro encuentras otro pasaje. Miras atrás hacia Jennifer, que sigue ensimismada frente al espejo tarareando una canción de cuna. No estás seguro de qué hacer. ¿Deberías dejarla atrás y seguir adelante? Descarta las cartas 5, 8, 65, 80 y 87. Descartadas. Y tómalas 36. 36. Cuando estés listo para abandonar esta localización, lee el párrafo 124. Pues vámonos. Párrafo 124. La oscuridad se disipa y de inmediato te das cuenta de que estás en el ático. Pero esta vez no estás solo. Con horror ves dos figuras conocidas encadenadas a la pared. Jen y el doctor. Al principio intentas acercarte a ellos, porque están en silencio, pero mueven sus ojos como si intentarán advertirte algo. Sigue sus miradas. Ves dos gárbolas en ambas esquinas de la habitación. Descarta la carta de localización actual y la carta de mapa junto a las fichas. Descarta si tienes las cartas 68 y 90. No. Son las que acabamos de descartar. Toma las cartas de localización 2 y 5. 2 y 5. Toma la carta 40. Y prepara la habitación tal y como indica la carta de mapa. Esto va así. Esto va así. Y toma una ficha de acción. Y toma una ficha de acción. Vale, y descartamos la 36 y se interpreta. O no te dice nada. Estamos aquí de momento. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Vale. Pues mira, aquí hay una alfombra como esta. Vamos a mirarla. Sí. Párrafo 150. La alfombra del suelo está decorada con comprensibles símbolos de colores. Te suena haber visto algo parecido antes. Toma la carta 70. Ya mira cuántas hacía falta porque... Ya tenemos dos. ¿Has cogido una ficha de acción? Carta requerida, 4. Vale. Más. Aquí hay nórdicos como esto. Vale, pues vamos a ver. Párrafo 76. Revisas el mecanismo de la pared y te percatas de que faltan algunos elementos. Sabes que faltan algunos engranajes por la sombra que han dejado en la pared. Toma la carta 41. Mira. La fe. La fe. Creo que tenemos todas, creo. Porque van a ser estos. Tres cartas, correcto. Podemos resolver este puzzle. Vale. Interpreto que la línea esta tiene que casar con esto, como están estas. ¿No? Si te das cuenta, este reloj, la línea roja tal. Entonces, el pequeño, que es esto, iría así. Y el número es el 3. Este está marcando el 5, el primero. A ver. ¿Lo pones tú ahí directamente? Sí, lo pones directamente. El 5. El siguiente está marcando, yo creo que es el 3. Comproba-melo. Yo creo que es el 3. El siguiente. Tengo que ponerlo así. Está marcando el 8, puede ser. Y el siguiente es el 8 también, ¿no? O sea, sería 5, 3, 8, 8. Correcto. Párrafo 176. Es casi lo sencillo. Así nos dan, casi nos dan cómo hacerlo. Después de colocarlos engranajes, los giras varias veces. La pared frente a ti parpadea como si alguien estuviera proyectando una película sobre ella. Las figuras cambian de color y forma. Te das cuenta de que estás mirando a través del caleidoscopio del ISI. Descarta las cartas 41, 97 y 105 y toma 4 fichas de acción. Vamos, mira, qué bien. 1, 2, 3 y 4. Vale, perfecto. Pues mira, aquí hay una caja fuerte. Vale. Párrafo 152. Al lado de la caja fuerte hay una silla cubierta de telarañas. La limpias y ves algo estricto en el asiento. Toma la carta 102. 102. Odio al taburete. Pues muy bien. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Con ellos, venga. Párrafo 90. Mira, mientras tanto, cuántos necesito este pulso. 5 cartas y olele 5. Te acercas al doctor y a tu mujer. Están encadenados y callados, pero no amordazados. Intentas librarlos, pero no tienes suficiente fuerza para romper las cadenas. Tienes que encontrar otra manera de hacerlo. Toma la carta 54. 54. Si tienes alguna carta con este símbolo... No, ¿no? No. Todavía no tenemos. Vale. Pues vamos aquí a esta pared, a esos números que hay ahí. O espérate, vamos a terminar con esto, o si quieres vamos arriba, pero... Vamos ahí a... O 47. Párrafo 47. Sobre el suelo hay una alfombra de enrollada con símbolos bordados. Toma la carta 69. Otra de estas. Falso en cuatro, falta uno. ¿Era en cuatro? Yo no acuerdo. Vamos al cajón este. Sí. Párrafo 137. Al armario ese. Las cadenas aprietan la mesa y la alacena con tanta fuerza que es imposible que seas capaz moverlas. Hay una nota con símbolos junto al candado que cierra las cadenas. Toma la carta 83. Este es un pulve. Se dice una fórmula. Círculo de uno más cuadrado tal. Una carta que es esta y el tablero de juego. Bueno, ya está. Qué sencillo. Acabo. D1. D1. Va a ser B2 y A3. D1 tiene... D1, ¿y qué te pide? Círculo de dos. Círculo de dos. Tiene tres y tres, seis. Seis. B2 tiene tres cuadrados. Tres. Y A3, A3 tiene dos triángulos. Vale, pues hacemos primero la multiplicación. 12. Porque es 3 por 2, 6 más 6, 12. Brillante. Lee el párrafo 40. Párrafo 40. Introduces el código. La cerradura se abre y las cadenas desaparecen de golpe. Estres la cajonera de debajo de la mesa. Quizás puedas darle alguna utilidad a ambos muebles. Descarta la carta 83 y toma las cartas 15 y 38. Descarga la carta 83 y toma la... 15 y 38. 15 y 38. 15... Y 38 más de hecho. aquí dice este lado este lado hacia arriba 5 de estas 5 de estas y esta carta cajonera masilla corazón cajonera masilla vamos al párrafo 36 mira ese taburete que hay junto a la rejilla cerrada lo examinas mas de cerca y ves que tiene algo escrito toma las cartas 79 y 111 79 y 111 y las 3 de este punto ya tenemos todas y de este nos falta una de este de este nos falta una si creo eran 5 creo que yo recuerde vamos a ver si son 5 cartas mira aquí veo que el 2 esta partido entonces yo creo que esto será unir esta carta mira y aquí esta el palito del 4 vale y pero puede ser lo mismo en amarillo no porque aquí pone el verde el color verde en esta carta y el 9 al final ah que es color verde el candado es verde que como al principio uno de la cebra me sale 3 la firafa y eso digo los cactus 8 6 4 1 y 9 a ver mira 3 si se ve bien 3 7 2 3 7 2 8 8 6 4 1 y el 9 de aquí de esta carta y el 9 correcto párrafo 167 consigues abrir la rejilla con el código accedes al oscuro túnel al final vislumbras una escalera con algo escrito tiras de ella hacia la habitación descarta las cartas 69, 70, 79 y 95 descartadas y tomas la 32 pues ya están todas también de este puzzle de este puzzle están todas y era con esta si tenemos todas entonces a ver odio el taburete a ver espérate este lado hacia arriba esta la dejo aquí este lado hacia arriba el 1 entonces cajonera masilla se quiere cajonera masilla odio a la silla este no puesto a la de la silla y este lleva a la izquierda este le llevamos a la izquierda odio a la silla o sea que este no puesto a la silla entonces esto indica aquí a ver cajonera masilla porque este lado hacia arriba este lado hacia arriba y ahí hay una figura aquí que es un 2 ¿no? el 2 vale ¿y cómo saber qué es esto con eso? por el color de la madera y porque aquí hay unos números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la silla hay un 6 en la cajonera hay un 3 en la mestita hay un 1 en el taburete hay un 9 y en el no, en el taburete hay un 2 o sea tú dices que coloquemos según esto eso los números vamos a colocar vamos a ver no, pero espérate pero vamos a ver el 2 el 1 es este que sería un 9 el 2 es la arriba que es un 1 el 3 el 6 el 4 el 2 y el 5 el 3 correcto párrafo 62 apilas los muebles con cuidado para que no se caigan la estructura se tambalea pero es lo suficientemente estable como para soportar tu peso ahora ya puedes alcanzar la puerta descarta la carta 15, 32, 38, 102 y 111 y tomas la 96 cuando esté listo para abandonar la habitación párrafo 55 vámonos atraviesas otro portal y te encuentras con la habitación del hospital de Lizzie delante de ti una criatura parecida a Lucian se agacha junto a tu hija quieres volver con tu padre le susurra Lizzie no responde intentas llegar a ella pero tus piernas no responden es como si estuvieras enterrado en una especie de pegamento viscoso invisible que te mantiene pegado al suelo si la quieres de vuelta tendrás que hacer un sacrificio dice el guardián mientras te tiende una de las codiciosas manos toma la carta de localización L6 y elige el L6 es otro elige el ritual del despertar exige un sacrificio nuestro mundo demanda un intercambio que nos ofreces tu memoria un recuerdo o tienes algo que pueda llevar directamente a la niña elige introduce en la app el código de la carta elegida con el símbolo triángulo o sea de triángulo tenemos este este no rombo es rombo bueno si rombo perdón rombo torcido que es un cuadrado o inclinado o sea con este símbolo tenemos tres cartas con este símbolo y luego si no tienes ninguna carta o no le quieres dar nada a otro párrafo pues ¿qué le damos? ¿el osito este de mala leche? pero esto le damos eso ¿qué es en contra? los garabatos esto es algo que le gusta a ella esto el peluche le gustaba ya el peluche pero este peluche no era el anterior ya este era el peluche de de guardián puede ser esto la foto el mejor papa del mundo eso sí que le gustaba a ella y esto lo pintó ella o hizo unos garabatos o hizo algo como hacía siempre pull de ese no le hacía acaso claro y a ella le gustaba pintar pues le damos el dibujo si no me equivoco claro este o este o le damos la foto lo que más le gustaba a ella era pintar pues ese quiero recordar vale pues meter el número de la carta nos arreglamos vale 114 y el y es el V ¿por qué es el V? porque es el pulle el elige el pulle es una V vale 114 no se tiene que pegar lee el párrafo 174 arrancas una de las páginas del libro la que describe cómo se hace el ritual el guardián la mira con indiferencia ¿me vas a dar el recuerdo del ritual? bien hagámoslo así toma la página del libro que le tiendes se convierte en polvo al segundo y Lissi preguntas ¿quién? el guardián parece sorprendido como si realmente no supiera de quién estás hablando mi hija insiste ah la desconocida misteriosa ¿te refieres a la persona para la que hiciste el ritual cuyo recuerdo acabas de regalarme? ha despertado te lo prometo dice mientras abre un portal frente a ti al otro lado ves el sótano de tu casa ve y olvídate de todo ve al 88 al 88 al 88 ¿cuánto dice que ha despertado? veremos a ver espérate que no la juega porque no nos podemos fiar a ellos decían también te despiertas estás en medio de un extraño círculo no tienes ni idea de quién lo ha dibujado o por qué lo ha hecho sales al pasillo y pasas cerca de un cuarto infantil que ni siquiera te suena empiezas a sentirte abrumado ¿de quién es esta casa? ¿y por qué estás aquí? ignoras el sonido del teléfono estás a punto de salir fuera cuando escuchas la voz agitada de alguien mientras le graba la graba el contestador automático señor Kowalski por favor venga al hospital de inmediato su hija ha despertado ahora mismo le paso el teléfono Lizzie tu papá no está ahora mismo en casa pero igual quieres decirle algo papi te quiero escuchas la voz desconocida de una niña agitas la cabeza por un segundo te arrepientes de no haber tenido hijos fin de la partida bueno nos ha dejado ahí o sea que al final la salvas pero el guardián te hace olvidarte todo que no tienes hijos claro porque te dice que te olvidas o sea hemos despertado a la niña pero el muy K por no decir un taco nos hace olvidarnos de todo bueno pues se nos acaba la partida se me ha quedado una cara de tonto que es para para vermela vale bueno pues espero que os haya gustado este es el despertar y nada ¿qué opinas del juego Leto? está entretenido vale pues yo le veo bien los pooles los veo comparado con otros ski room que hemos hecho que hemos hecho además en la pandemia hemos hecho bastantes de estos de internet que hay en los de internet hemos visto algunos más difíciles si saben el de los alimentos que nos lo digan y el de los alimentos es verdad de la nevera que lo hemos sacado de coña que alguien nos lo explique porque no entendemos el porqué nosotros para así nos gustaría saber el porqué esa combinación vale y nada espero que os haya gustado y nos veremos en otro vídeo en otra partida de jugar de mesa hasta luego adiós chau 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 Gracias.